Bienvenido a la presentación de Karatbars Internacional. Karatbars Internacional es una empresa alemana fundada en 2011 y actualmente envía sus productos a más de 120 países. Se especializa en la producción y venta de productos de oro de la más alta calidad en pequeñas presentaciones con gramajes accesibles para un fácil intercambio. Harald Seitz es el fundador y visionario de esta empresa. Harald Seitz actualmente es senador con la Red Económica Mundial y consejero económico del gobierno alemán. El mercado de Karatbars es uno de los mercados más grandes y más antiguos de la historia. Es el mercado del oro. Karatbars comercializa oro de 24 kilates, lo que es igual a 999.99 milésimas de pureza. Actualmente, Karatbars ha creado un sistema en el que combina el oro y la economía digital, de modo que el oro que se comercializa también se puede comercializar por medio de medios electrónicos y dispositivos. La idea de Karatbars internacional es que todas las personas puedan comprar oro en pequeñas unidades disponibles para diversificar sus finanzas. Karatbars cuenta con una línea de productos de oro de mucha variedad, como las Classic Karatbars, las Branding Karatbars, las Coleccionables, las de metal, las Karatbars Coin, etc. Vamos a hablar un poco de cada uno de los productos. El producto base y principal de Karatbars es la tarjeta Karatbars de 1 gramo de oro puro. Esta misma tarjeta la podemos encontrar en diferentes presentaciones. Está la de 1 gramo, la de 2.5 gramos y la de 5 gramos, para que empieces una cuenta de ahorro en oro. También están las Country Karatbars, que son tarjetas ya prediseñadas con las banderas de diversos países para coleccionar. O están las Branding Karatbars. Las Branding Karatbars son tarjetas editables a las cuales tú mismo puedes ponerle tu imagen, ya sea de tu empresa, tu negocio. Hay otras que son para ocasiones especiales, por ejemplo, para graduaciones, para cuando llega un bebé a casa y así por el estilo. También están las coleccionables, que hacen referencia a alguna celebridad del deporte. También existen las 3D Metal Karatbars, que son tarjetas diseñadas en aluminio grabadas con láser y que incluyen su gramo de oro. Actualmente tenemos también lo que es la Karatbars Coin, que es una moneda física con un gramo de oro en el centro, un gramo de oro puro. Y alrededor de este gramo está fabricada en plata y con una orilla de latón. También están los cosméticos de Karatbars, que son cosméticos de la más alta calidad, los cuales también utilizan oro en su composición. Las tarjetas de invitación son para cuando decides decirle a otra persona que cree su cuenta en Karatbars, puedes darle una tarjeta de invitación, ya sea a una presentación, a una plática. Y pues si esa persona decide unirse a Karatbars, tú puedes regalarle una tarjeta con una pequeña cantidad de oro, que sería de 0.1 gramos. Actualmente, Karatbars ha creado el Cash Gold. El Cash Gold es la medida más pequeña de oro en Karatbars, que es un billete desde 0.1 gramos, 0.2, 0.3 hasta 0.6 gramos. Este sistema de billetes con oro también está enlazado a una aplicación con la cual puedes manejar tu oro de manera digital. Esta aplicación se llama Karatpay. La aplicación Karatpay es una aplicación muy versátil con la que vas a poder hacer envíos de dinero en oro y también vas a poder recibir dinero en oro con esta aplicación. La aplicación está diseñada para usarse en todo el mundo, ya que el oro es aceptado en cualquier parte del mundo en cualquier tiempo. La visión de Karatbars es crear los Cash Exchange, o sea, que haya una red de negocios internacional que acepten el oro de Karatbars como medio de pago. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando un negocio se afilia a Karatbars como K-Exchange o centro de intercambio, este negocio va a poder obtener de Karatbars un descuento especial en la compra de Cash Gold. A su vez, el negocio puede aceptar el Cash Gold como medio de pago en su tienda y también puede hacer intercambios de oro, ya sea por dinero o también por mercancía. Es una forma en la que los negocios pueden incluirse en el nuevo sistema de pagos internacional de Karatbars. Ahora, en la actualidad se ha puesto de moda algo que se conoce como las criptomonedas. Actualmente la criptomoneda más famosa del mundo es el Bitcoin y por eso Karatbars ha creado su propia criptomoneda llamada Karatbank Coin o KBC. Esta criptomoneda está basada en el valor del oro y es la manera en cómo Karatbars te invita a que seas inversionista. Esta moneda, su base tecnológica es el software de la criptomoneda llamada Ethereum y se crearon 12 billones de monedas KBC, lo cual quiere decir que va a aumentar su valor conforme pase el tiempo. También vas a poder comprar las monedas directamente en Karatbars y así generar algún beneficio o un bono especial. También, como la criptomoneda es un medio de pago, Karatbars ha creado una aplicación llamada KaratGold. Esta aplicación sirve para hacer pagos y recibirlos directamente desde nuestro dispositivo electrónico. Karatbars también ha creado, desde julio del 2018, para ser exactos, desde el 4 de julio, dio inicio al banco de Karatbars llamado Karatcoin Bank o KC Bank. Este banco, precisamente, está respaldado por el oro y cada vez se irá expandiendo más y más en todo el mundo. La nueva criptomoneda de este banco se llama Karatcoin Bank, o sea, KCB. Esta criptomoneda está respaldada 100% en oro y va a ser posible hacer transacciones con esta moneda y con la KBC para poder, precisamente, estar dentro del mundo del blockchain. Entonces, en resumen, tenemos dos monedas, la KaratGold o KBC y la KaratCoin Bank, que será la que está respaldada en el banco que actualmente se encuentra en Miami. Bueno, pues esto es el sueño de Harald Seitz. Cuando creó Karatbars, él tenía una idea de crear toda una empresa o un banco digital, por así decirlo, y devolver el oro a lo que originalmente era, que era un medio de pago. Pero en esta ocasión, combinado con el sistema electrónico de pagos y con lo más nuevo, que es la tecnología blockchain con las criptomonedas. Así que te invitamos a que crees ahora tu cuenta de Karatbars, que es gratuita y puedas empezar a ahorrar y a invertir con Karatbars Internacional. Ahora pasemos al plan de marketing de Karatbars. Ya que Karatbars no solamente es un método en el cual puedes ahorrar en oro o invertir en criptomonedas y oro, sino que también te ofrece un plan de mercadeo en red para que puedas tener ganancias al invitar a más personas a que puedan hacer sus cuentas de ahorro y de inversión. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para empezar, Karatbars cuenta con diversos bonos que te va dando la empresa según vayas haciendo el negocio, como son la comisión por venta directa, la comisión unilevel de equipo, ventas de paquetes, comisión dual, el pool, los fondos de oro y otros más. Pero vamos a empezar con lo más simple, para que lo entiendas. Karatbars tiene dos sistemas. El primer sistema se llama Unilevel. Este sistema es muy simple y sencillo y tiene otro que se llama sistema dual. También es muy fácil de entender. Ambos sistemas se combinan en la misma oportunidad. Vamos a empezar con el plan Unilevel. El plan Unilevel lo obtienes desde que te registras al obtener una licencia gratuita. No necesitas pagar nada para poder ser parte de Karatbars y tener el plan Unilevel. Y consiste en que vas a ganar hasta un 6% de comisiones por las ventas de oro que haya en toda tu organización. O sea, tanto las ventas personales o lo que tú compres, como las ventas de equipo, todo lo que se genere de ventas en tu equipo y personalmente, te va a ir dando un porcentaje de ganancia dependiendo el rango que tengas. Este porcentaje va a aumentar desde 0.05% hasta 6%. Para más detalles, consulta a tu patrocinador. Vamos a centrarnos ahora en el sistema dual. El sistema dual es un sistema en el que se basa en la creación de dos equipos y solo consiste en tres pasos. Para poder estar activos en el sistema dual, se necesita comprar un pack de negocio. Los packs son los siguientes, bronce, silver, gold y VIP. Estos packs tienen diferentes precios. Por ejemplo, actualmente el bronce vale 125 euros. Y a esto le tienes que sumar una comisión por envío dependiendo el país en el que te encuentres. Pero, aparte de esto, cada paquete tiene un valor en criptomoneda. Por ejemplo, si compramos un paquete bronce, la mitad, lo que es el 50%, prácticamente, la empresa te lo estaría regresando en valor de criptomoneda KBC, que serían 62.5 euros en la criptomoneda, al precio en el que se encuentre la criptomoneda en ese momento de que te lo deposite. Así que, cada paquete tiene un valor tanto físico como virtual. En el caso de cada paquete te va a entregar una serie de folletos. Cada paquete trae una cantidad de oro físico y su cantidad de criptomonedas. Con lo cual, tu misma inversión o tu misma compra del paquete se vuelve una inversión. También existe el paquete premium, el cual cuesta 4.209 euros con 64 centavos. Este paquete cuenta con más producto. También está el paquete premium profesional, para quien quiere entrar de lleno a este negocio y tener prácticamente una muestra de todos los productos. Este paquete premium profesional tiene un costo de 8.494 euros con 28 centavos actualmente. Pero bueno, una vez que has comprado tu paquete, lo que tienes que hacer como segundo paso es invitar a dos personas. Dos personas que estén dispuestas a trabajar contigo y quizás compren el paquete que tú les estás ofreciendo. Pero cada persona puede comprar el paquete que desee. Todo se basa en la creación de estos dos equipos. Un equipo izquierdo y un equipo derecho. Entonces, cuando tú creas tu equipo izquierdo, por ejemplo, tienes que ayudarle a que esa persona también haga su equipo izquierdo y su equipo derecho. Igualmente, con tu invitado del equipo derecho, ayúdale a que él tenga su equipo izquierdo y derecho. Entonces, lo que estás haciendo es ayudándoles a duplicar y entonces el trabajo no se te carga a ti, sino que cada quien tiene la misma cantidad de trabajo que es hacer dos equipos. Uno izquierdo y uno derecho. Empezando con dos personas. Bien, ahora, cuando compras tu paquete, cada paquete tiene cierta comisión por venta directa y cada paquete tiene una cantidad de euros cada vez que completas un ciclo. Así, a su vez, cada paquete genera una cantidad de units. A continuación, vamos a ver a qué se refiere esto. Primero, hablando de la comisión directa, quiere decir que si tú eres silver, vas a ganar el 10% de lo que gaste la persona a la que invitaste. Por ejemplo, si esa persona también compra un paquete silver, entonces tú ganas el 10% de ese paquete que esa persona compró. Ahora, vamos a ver qué son los ciclos. Los ciclos es algo muy sencillo. Cuando tú creas tu equipo o tus dos equipos en Karatbars, cada equipo va a ir generando units según las compras que hagan. Por ejemplo, vimos que cada paquete genera una cantidad de units, pero también cuando compran oro o compran criptomonedas, van a generar units. Entonces, cada vez que en tus dos equipos haya una combinación de 75 units en total, repartidos entre 25 y 50, o sea, mínimo 25 units de un lado y 50 del otro lado, independientemente de qué lado los hagas, vas a completar un ciclo. Este ciclo te será pagado de acuerdo al paquete que tú hayas comprado. Por ejemplo, vamos a suponer que tú has comprado tu paquete silver e invitas a dos personas y estas dos personas compran cada uno su paquete silver. Como tú ganas el 10%, estarías ganando 39.72 euros de cada paquete. En total, habrías ganado 79 euros con 44 centavos. Ahora, ¿qué pasa si tú ayudas a estas personas a duplicar su sistema o a duplicar sus equipos? Entonces, si cada uno comprara un paquete silver, entonces estaría generando 61 units de un lado y 60 units del otro. En este caso, en este ejemplo, lo cual te generaría un ciclo, porque dijimos que un ciclo es 25.50. Entonces, como ya tienes 60 y 60, pues ya estás generando un ciclo. A lo cual, por ser tu silver, ganarías 40 euros. Si con estas seis personas haces precisamente tu equipo, estás trabajando, entonces tendrías ya una comisión de 119 euros con 44 centavos. ¿Y qué pasa con las units? Bueno, te sobran 10 units de un lado y 35 units del otro, para completar los siguientes ciclos. Ahora, vamos a pensar que tú duplicas este sistema durante 12 meses, haciendo una duplicación por mes. O sea, tú haces tu equipo de dos en este mes, el mes siguiente tus dos invitados hacen su equipo de dos, y así el mes siguiente ellos también hacen su equipo de dos, y entonces se duplica una vez por mes. Durante un año, tú estarías ganando 81.959 euros con 44 centavos, simplemente porque se duplica el sistema de la misma manera que tú lo hiciste. Es una gran cantidad de euros ganados simplemente por trabajar este sistema. Veamos el ejemplo. Aquí está la tabla. Tienes el equipo izquierdo y el equipo derecho. Aquí puedes ver de cada mes cuántas personas van entrando, cuántos units están aportando por sus compras de paquetes, y cuántos ciclos está generando cada mes, o te ha generado cada mes el hacer esta estrategia. Y esto sin contar los gramos de oro y las criptomonedas que hayan comprado cada uno, simplemente contando lo que han gastado de sus paquetes. Y entonces tú tendrías una ganancia de 81.959 euros con 44 centavos en un año. Ahora vamos a pensar que tú en vez de comprar un paquete silver, has comprado un paquete VIP, y que tus amigos también han comprado un paquete VIP. El paquete VIP, como tú sabes, te genera un 20% de comisión. Entonces, te has ganado 420 euros con 14 centavos en el equipo izquierdo, y otros 420 con 14 centavos en el equipo derecho, para un total de 840 euros con 28 centavos. Eso por la comisión directa. Pero, ¿qué pasa con los ciclos? Aquí, cada uno, como es VIP, está generando una cantidad de 100 units por cada paquete. Entonces, tienes 300 units en un lado y 300 units en el otro. A lo cual, tú has generado 6 ciclos por este trabajo. Entonces, te has ganado 480 euros más. ¿Qué quiere decir? Que con solo estas 6 personas, tú ya has generado 1320 euros con 28 centavos, y apenas vas empezando. Supongamos que apenas vas en tu segundo mes. Ahora, como decíamos, te quedan 0 units de un lado, y te quedan otros 150 units del otro lado, para seguir acumulando ciclos. Entonces, al cabo de un año, si tú haces esta duplicación, como habíamos dicho, una duplicación cada mes, en un año, con personas que compren paquete VIP, tú estarías generando 656,040 euros con 28 centavos. Igual, aquí podemos ver la tabla, la cantidad de personas que vayan entrando por la duplicación, los ciclos generados, y los euros que te has ganado. Para un total de más de 650,000 euros en un año. ¿Cómo vas a cobrar? Bueno, Caratbars Internacional, te va a enviar una tarjeta Mastercard a tu nombre, en la cual todas tus ganancias aparecerán en una cuenta en euros. Todo esto va a juntarse, lo que es las ganancias de tu sistema Unilevel, y las ganancias de tu sistema Dual. Acordándonos de que el sistema Unilevel, se paga una vez al mes, y el sistema Dual se paga una vez por semana. Y no podrían faltar los incentivos. Cada vez que en tu equipo, en toda tu red, se genere una cierta cantidad de compras de oro, tú vas a ganarte un premio, que va desde un maletín, hasta un reloj, un automóvil, y hasta una casa, en cualquier parte del mundo que tú lo desees. Todo simplemente porque tu red, siga comprando gramos de oro. Entonces, resumiendo, los tres pasos que debes de hacer, es uno, inscribirte, y al inscribirte, tienes que enviar tus documentos, para que puedas ser parte de Caratbars, y poder comprar tu oro. El paso dos, comprar tu paquete de negocios, que es realmente muy beneficioso que lo hagas, porque te permitirá ganar del sistema Dual. Y paso tres, invitar a dos personas que trabajen contigo. Como puedes ver, es un sistema muy simple, muy sencillo, y te hará ganar muy buenas ganancias. Esperamos que te haya agradado esta presentación, y te invitamos a unirte a Caratbars, mediante el enlace que te ha enviado tu patrocinador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!